La ley establece para deportar a las personas en una situación en la cual ellos están perseguidos. En estos momentos, el señor Abur Mohamed, después de haber consultado con su familia y con otros miembros de la comunidad religiosa, ha decidido buscar santuario en la comunidad religiosa. Cualquier miembro necesitado, ahora no sabíamos qué íbamos a hacer, no sabíamos qué íbamos a hacer. Fue la decisión que tomó mi padre hace tres meses. Tuvimos una reunión y decidimos abrir nuestros corazones con amor.